Jasmine fue quien me habló de ti. Y ella fue quien me dijo, María, tú tienes que invitar a Niki, es una mujer emprendedora, es una mujer echadora hacia adelante, luchadora, que mira como tú has... Ella me ha embujado mucho. Tú eres una dreamer, es una dreamer que tú... También soy una dreamer. Una dreamer, o sea que tu futuro ha estado bien incierto en muchas ocasiones. Eres una mujer que tiene cuatro hijos y, como mencioné anteriormente, tienes un niño enfermo con una condición genética rarísima, que él es más pequeñito, ¿verdad? No se desarrolla. Exacto. ¿Cómo se desarrollaría un niño normal? No estoy diciendo que no es normal. Exacto, pero va siempre más bajo de la veraje de los otros niños y eso va a ser duro día a día. Pero yo pienso en el futuro. Exacto. O sea, en el presente, no lo que vaya a pasar. No, y por lo que tú pasaste, porque cuando tú tienes a... Tú estabas embarazada. Exacto. De tu niña. Que no sabías, de mis niños. De tu niña, perdón. Sí. Y estabas embarazada de él. Te faltaba apenas cuánto. O sea, tú pasaste el embarazo. Yo pasé todo el embarazo. Yo me enteré que estaba embarazada estando con el trasplante de mi hijo porque doné sangre y me dijeron, tú estás embarazada. Le dijeron, no, yo no puedo estar embarazada. O sea, ¿cómo no? Sí. Y tenía cinco meses. Wow. Y no sabía. Pasaste tres meses en el hospital. Exacto. Salí del hospital a tener ya a mi hijo. Salió del hospital a tener ya a tu hijo que estabas embarazada. Exacto. Tu hijo pasando por quimioterapia. Un niñito de dos años. Un año en ese entonces. Oh, my God. En ese tiempo tenía un año porque ahora tiene dos años. Pero en aquel momento tenía un año. Y tú sabes que una mujer que ha pasado tanto como lo has pasado tú no te ha quitado el ánimo, el deseo de emprender. Más aún, más fuerza. Más fuerza para seguir adelante y hacer mis sueños realidad. ¿Qué tú le dirías a todas esas mujeres que en este momento están pasando por un momento difícil en su vida? A lo mejor es con un hijo, a lo mejor es una enfermedad propia, a lo mejor es una relación en la que uno enfrenta el momento más duro de su vida, como te ha pasado a ti. ¿Qué tú le dirías a esas mujeres en este momento que están pasando por una situación que puede ser aterradora, como te ha pasado a ti? Eso es un momento. Siempre tomar todo por el lado positivo. Siempre sale algo positivo de lo negativo. Y lo positivo fue, bueno, puedo estar aquí, hice mi sueño en realidad, salí del lugar que estaba, me dediqué a mis hijos, trabajo en mi casa, tengo mi propia empresa. Eso siempre sale algo positivo. Así que eso es solo un momento y tienen que siempre tener mucha fe. Ay, qué linda. ¿Y cuál es tu sueño? Bueno, Miki, más adelante, porque yo sé que has emprendido este negocio, que déjenme decirle cómo fue que le sucedió a ella. Un día, ella necesitaba trabajar, llega a un sitio a trabajar más bien como de recepcionista. Recepcionista, exacto. Quería algo estable, no quería nada que te de con pestañas, ni mucho menos de con metodología. Nada. Así que ella llega a trabajar este sitio, a contestar el teléfono, a archivar, a llevar el café. Exacto. Y de momento, en el lugar, era el lugar donde hacían pestañas. Y ella dice que cuando ella vio, todo esto yo la entrevisté antes, ella dice que cuando ella vio que las mujeres salían del lugar con el autoestima alta, con una sonrisa, sintiéndose tan poderosas, sencillamente por sus pestañas, ella dijo, eso es lo que yo quiero hacer. Exactamente, quería hacer un impacto en la vida de las mujeres, así que aquí estoy. Ah, qué linda. Así que síganla, 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 a Niki. Lach Monarchy. Lach Monarchy, por aquí para que me salga. 20% off. Thank you. 20% off. Tiene 20% de descuento. Exacto, todas las que mencionan María María Life. Todas las que mencionan María María Life. Muchas gracias. Muchas gracias.